Pariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierra de ganas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de Nahuacana Te vieron cuando pasaba a forzar Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde estás, por qué me la estás dejando Díganle que amo el Saguayo Y voy Pasionante Hidalgo Yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas De Zitacuaro a Hueta De Apatzingana a Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena A Uruapan Iré a buscarte A Camaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante También Ario de Rosales Pa' ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si sabes en dónde estás Por qué me la estás dejando Díganle que amo el Saguayo Y voy Pasionante Hidalgo Pasionante Hidalgo